Esta serie de figuras gojitsu se llama Scooter Heads y presenta a los famosos héroes preparados para los combates de agua. Existen 7 figuras de acción coleccionables que se añaden a las 13 ya disponibles y mantienen sus habilidades. Pueden estrujarse, crujir o estirarse, hasta alcanzar 3 veces su tamaño y conseguir formas increíbles. La diferencia de este modelo con respecto a los anteriores es que uno de sus brazos ya está convertido en arma. Lo mejor es que estas figuras añaden una nueva funcionalidad, pueden rellenarse de agua y al apretar su cabeza lanzarán un chorro por la boca. Los nuevos héroes gojitsu vienen presentados en formato blister. La línea de figuras Scooter Heads mantiene la diversión de la serie con nuevos modelos entre los que elegir y el añadido de poder jugar con agua.